¿Quién irá abriendo caminos? Cojando mejores destinos y pautas de amor para la humanidad ¿Quién dirá, asumo ese reto? Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón ¿Qué dirán esos hombres tan desesperados? ¿Qué dirán esos matrimonios acabados? Pues el niño que está solo y sin hogar Esperando que alguien le ame Hombres de valor necesitan Dios Hombres de valor esforzados Hombres de valor Que cumpla promesa Que siga la ruta trazada Con la mirada en su Salvador En mi aquí Señor Rindo mis derechos Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad He aquí Asumo ese reto Asumo ese reto Asumo ese reto Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón Hombres de valor Hombres de valor Necesita Dios Necesita Dios Necesita Dios Hombres de valor Esforzados Hombres de valor Hombres de valor Que cumplan promesa Que cumplan promesa Que siga la ruta trazada Con la mirada en su Salvador Hombres de valor Necesita a Dios Hombres de valor Esforzados Hombres de valor Que cumpla promesas Que siga la rueda atrasada Con la mirada en su Salvador Hombres de valor Hombres de valor Que amé A Dios